Y seguimos con Son de Oveja de Colombia Antes la banda la llamaba Mombo Solo Y ahora le dicen la papallera Antes la banda la llamaba Mombo Solo Y ahora le dicen la papallera Y ver la orquesta de los martelos Ellos tocaban Talón Murrero Pacho Galán con su trompeta También tocaba en banda abierta En mi barranquilla Talón Murrero Ay mi carnaval Talón Murrero Rumbo Garrido mamá Talón Murrero Con una timba Talón Murrero José Manuel Pinzón En Carcajera Antes la banda la llamaba Mombo Solo Y ahora le dicen la papallera Antes la banda la llamaba Mombo Solo Y ahora le dicen la papallera Si te preguntan por los tiempos viejos Mejor pregúntale a Esther Forero Ella contaba que en tiempos viejos También se bailaba También se bailaba Salón Murrero En mi barranquilla Salón Murrero Salón Carioca Salón Murrero Ay mi quiosquito Salón Murrero Baila más te caña mamá Salón Murrero Enrique Chambas Y nuestra música Y el hotel del Prado Y el hotel del Prado Salón Murrero La Saporrita Salón Murrero Ay la puya loca mamá Salón Murrero Ay en carnaval a bailar Salón Murrero Carmen Rocío Ayro Daniel José María Y el gran Julián Andrés Baila más te caña mamá